Este es un Shinsonic bebé, pues que pasaría si te digo que ese Shinsonic bebé puede evolucionar a este otro Muy chido, ¿verdad? Pues en el video de hoy vamos a mirar las distintas evoluciones de Shinsonic o Sonic Tapes Y papus, ¿cuál será la evolución más chetada? Comenta al final del video cuál fue tu evolución favorita Ahora sí, vamos con las evoluciones Y así es papus, vamos a mirar las evoluciones de Shinsonic o de Sonic Tapes Y antes de empezar me gustaría dejar una meta de 10.000 likes Y que todo el mundo que esté mirando esto se suscriba y active la campanita Ya que si llegamos a los 10.000 likes voy a subir más videos de Sonic Tapes Así que papus, revienten ese botón de likes y suscríbete Vamos a empezar con la primera evolución que es ¡El Sonic bebé! ¡Miren! Esta sería la primera evolución de Shinsonic o de Sonic Tapes Que de hecho papus, se parece a los personajes de Puppy Playtime a los Smiley Grinders Comenta si opinas lo mismo que yo Así que vamos a poner yo creo que unos 5 en total Unos 5 Shinsonic así Bebés 3, 4, 5 De hecho papus, miren esto No manches, está súper buenardo Yo creo que esta sí es la primera evolución sí o sí Miren nada más, o sea, está muy chiquitito Está muy tierno Pero hay que tener mucho cuidado Porque este Shinsonic la verdad es que sí te puede comer entero De hecho miren ahí tiene como el Sonic, tiene como una tipo Una cadenita que tiene como el logotipo de Sonic No sé si la logren alcanzar a ver, ahí está miren Pero bueno, la verdad es que me gusta el Shinsonic bebé Está buenardo, primera evolución Aquí la tenemos Yo creo que está bastante buenardo Y su rival va a ser nada más y nada menos ¿Qué? Los robots de Eggman Bueno, estos robots la verdad es que están un poco chafas Pero hey, es la primera evolución de Shinsonic No le podemos poner algo muy fuerte porque pobrecitos Aunque bueno, yo creo que van a estar la verdad bastante fuertes No manches Pero este robot también se ve bastante bueno No se ve muy chafa aquí digamos Así que voy a poner también la misma cantidad Voy a poner 5 de estos Y vamos a empezar con la primera batalla De la izquierda tenemos los robots de Eggman Y a la derecha tenemos la primera evolución de Shinsonic O de Sonic Tape como lo quieran llamar Así que nada papus Esto empieza en 3, 2, 1 ¡Y ahí se van a dar, se van a dar los papus! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué ala! ¡Los están reventando! ¿Qué dices? ¿Qué? Pues si les ganaron súper rápido ¡No manches! ¡Están bien fuertes, bro! ¿Vieron qué rápido ganaron? ¿What? Solamente miren esto Pongo un montón de robots Y los revientan Es que no les hacen nada ¡Miren! ¡No manches! Ahí está uno ¡No pobrecito! F No Lo revientan, bro Por más que yo ponga un montón Solamente miren Lo revientan O sea De un O sea Un golpe les basta Miren Más de cerca Un golpecito ¡Pum! Miren Es que ¡No manches! Pues ya tenemos la primera evolución Bien chetada ¿Eh? Ustedes imagínense Cómo va a estar la segunda evolución Brother Ya la quiero mirar Es más Vamos a ver la primera evolución Ahora ¿Y qué? Papus Miren eso ¿Qué dices? No manches Esto sí parece un Smiling Critters Pero no, loco Es la segunda evolución De Shin Sonic De hecho aquí está lo que les decía Como su emblema Ahí está Hola Qué guapo está ¿Eh? Pero sí que es la segunda evolución Me encanta Cómo se ve este Shin Sonic Y para hacer la segunda evolución Yo creo que va a estar Muy fuerte ¿Ustedes qué opinan? Porque la primera evolución Reventaron a los robots Del pobre Eggman No manches Pero bueno Voy a poner bastantes evoluciones De Shin Sonic Que esta Recuerden que es la segunda ¿Cuántos puse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aquí los tenemos Loco Miren nada más Admiren esto Brother Ahí está No manches Se ven Se ven súper Contra Brutales Se me encanta Porque claro La primera evolución Era como Un bebecito Y ahorita es como Shin Sonic Bebé También parece que está Un poco gordito Como que le metió Bastante a las pizzas Bro Se ve muy gordito Comió muchos tamales Y tacos Bro No hay que culparlo Y su rival Va a ser Real más Y nada menos Que El Sonic Clásico No hombre No manches Pobrecito Está más grande Aunque bueno Este Sonic Puede estar Muy fuerte Nada más Porque está chiquito Voy a poner Más que La segunda evolución En la segunda evolución Pusimos 8 Aquí voy a poner Yo creo que unos Yo creo que unos 10 Está bien Así está bien Yo creo con esta cantidad Miren de hecho Miren Esta perspectiva Bro Cómo se ve Uy Pobrecito Sonic Clásico Yo creo que Se lo van a comer Pobrecito Pero bueno A lo mejor Sonic clásico Puede que nos sorprenda Esta batalla épica Comienza En 3 2 1 Y ahí se van a pelear Son como la rueda Pero parece Uy Miren Este Sonic No manches Corren súper rápido Mira Mira La ruedita Cómo la hacen No se lo están comiendo Queda uno Bro No No Queda uno Ya se está enfrentando En contra aquel No Va a ganar La segunda evolución De De Sonic Pero venga Esta batalla está haciendo Muy épica Miren Se está defendiendo El pobre Sonic clásico Corre Bien súper rápido A la bestia Toma Se lo han comido Tenemos un ganador Papus ¿Qué les está pasando? Se quedaron un poco Bugueados Mira cómo van corriendo Hacia allá A ver No Quedaba uno Quedaba uno Miren arriba A la derecha Quedaban más What? ¿Dónde estaban estos? No Bro ¿Qué mal rollo da esto? Miren nada más Se ve Este Shin Sonic Segunda evolución Aquí en lo oscuro Voy a prender la lámpara Miren A la bestia No Papus Yo creo que sí me voy de aquí Miren eh Da súper Es que da un montón de miedo Da muchísimo miedo Bro Imagínate Que desaparezca esto en la noche No hombre Yo me cago bro Así que Bueno Vamos con la tercera evolución Que de momento Esta segunda Está bastante buena Pero yo creo que la primera Me gusta más Aunque esté Más bebé Pero sí que es verdad Que esta evolución Da bastante Bastante miedo eh Más que la primera Vamos con la tercera evolución Y aquí tenemos La tercera evolución ¿Qué? ¿Qué dices brother? Miren cómo se ve No, no Este Shin Sonic Tercero evolución Se ve Bastante brutal Brother Deja tu like Si es que Tienes que reventar Ese botón de likes Papu Miren nada más Cómo se ve Esta tercera evolución De Shin Sonic O la tercera evolución De Sonic Tapes Bro Miren Ya está mucho más Plaquito Ya se ve Mucho más perturbador Da bastante Bastante Más miedo Más que las otras Dos evoluciones Bro No manches Y está súper ansioso Miren cómo se está moviendo Ya Es que no Es que ya quiere comer Bro Ya quiere comer Así que yo creo que voy a poner Unos tres en total Porque la verdad se ve Que va a estar Bastante Bastante fuerte Y su rival va a ser Nada más y nada menos Con un experimento De Eggman Llamado Ex-Dragón Aquí lo tenemos Miren nada más Esta máquina No manches De hecho creo que voy a poner Una más Y en el medio De estos dos titanes Voy a poner Nada más y nada menos Que hachado Miren qué vista Tan épica Brother Se ve Brutal O sea Va a ser un Shadow Los dos experimentos De Eggman Contra La tercera evolución De Shin Sonic Miren nada más Esta perspectiva Shin Sonic Se está preparando Para poder derrotar Nada más y nada menos Que ha Shadow Así que Estamos listos Están listos Papus Que esta batalla Es que no es que no paro De decirlo Que se ve Brutal Aunque me hubiera gustado Que esta cosita De Sonic Como su emblema O esta especie De cadenita Me hubiera gustado Que ya estuviera Como un poco más rota O con los ojos rojos O algo así bro Porque así Como que le quita Un poco la seriedad Porque miren Está todo perturbador El personaje Pero el emblema No lo está No sé Sé un poco raro Pero está épico Aún así me encanta Así que ya Sin más que decirles Vamos a darle En 3 2 1 Se viene Batalla épica ¿Qué? Hola la bestia La bestia ¿Qué onda? No, no, no Lo están reventando Lo están reventando A los robots Y los robots No hacen nada más Que saltar ¿Qué están haciendo? Y también miren El poder El poder que tiene Shin Sonic Miren miren Lo está reventando Lo está reventando Lo está dando A golpes Pero bastantes golpes Y miren aquí Shadow Lo reventaron ¡No! Pobre Shadow Lo loco A ver cómo va esta batalla Bro No lo pueden lograr pegar Porque miren Está volando Está campeando Miren este Le está dando Un huevo de golpes Y no se muere Qué raro ¿Qué? Miren ya reventaron A uno No No lo reventaron Mientras tanto Están ahora ya Los tres contra el último Brother Una eternidad Más tarde ¿Qué? Ya pudieron Contra el último No manches Lo reventaron Brother Es que esta evolución Está brutazo La frente Mírala Además Si la ponemos Aquí en oscuro Se va a ver Bien terrorífico Papu Solamente miren esto ¿What? Se ve súper Recontrado Y tenebroso Miren sus ojos No sé Se ve la verdad Súper recontrafeo Y además Mira nada más El pobre Shadow ¡No hombre! Me lo mandaron Palovia al papo De un golpe Se murió Brother Qué raro Si se supone Que es de los personajes Más fuertes de Sony Pero bueno Vamos con la última evolución Y para la última evolución Tengo que venirme Hasta este lado del mapa Que está solo Porque allá No va a caber Sonic Tapes O bueno Shin Sonic Su última evolución Que vendría siendo ¡Está loco! ¿Qué? ¡Está enorme! No manches Miren nada más Cómo se ve La boca Tiene su Doble dentadura No sé Está muy raro Como aparece En los videos Loco Está igualito Y por cierto Mira su patota Bro Como de qué número De zapato Calzará Este brother No le cabe Ni un zapato Bro Está enorme Sus patas Miren Sus manotas También bro Es que está Gigante Algo se me hace Que la última evolución De Shin Sonic Va a estar Bastante fuerte Solamente Míralo Y obviamente Sus rivales Tienen que estar A la altura Tienen que estar Poderosos Empezando con Knuckle Sigue Shadow Que está Al lado de Knuckle Está bien chaparrito ¿Eh? Sonic Super Sonic ¿Qué? Uy Esto sí se ve Bastante fuerte A Tails Y faltaría Ami Pero bueno Ami la verdad Es que se ha ido No estaba por este momento De en vez de Ami Voy a poner Un huevo De robots Miren nada más Estos robots Se ven brutales Porque miren Tienen como Una especie De lanzacohetes Así yo creo Que voy a poner Un montón De estos Y así quedaría Este ejército Miren nada más Cómo se ve De épico Están ahí Algunos de los personajes De Sonic Parte de la familia Porque falta Ami La verdad Pero miren nada más También el ejército Que tienen atrás De robots Todos contra Esa bestia Loco Que está ahí Al fondo ¿Logrará Este equipo Vencer a la última Evolución De Shin Sonic? Uy No lo sé La verdad Pero bueno Vamos a verlo Esta batalla épica Comienza En 3 2 1 Y ahí se van a dar Miren 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 ¿Qué? ¿Qué va a comenzar? ¿What? De un golpe Bro ¿Es en serio? ¿Es en serio Que de un golpe Ha matado a todos? Pero creo que No me lo puedo creer No me lo puedo creer Creo que Super Sonic Ha derrotado A Shin Sonic Última evolución ¿Qué? Es que es de los personajes Más fuertes No manches Super Sonic Lo has derrotado Pero él De un golpe Ha derrotado A tu equipo Miren nada más Cómo me dejaron A mi muchacho No Pobrecito Mírale No me lo puedo creer Que ha ganado Es que ganó Super Sonic Bro Super Sonic Ven para acá Míralo papo Míralo por tus propios ojos Lo has derrotado Pero por un momento Pensé que Shin Sonic Última evolución Iba a poder derrotar A todos Porque de un manotazo Los mató a todos Y de repente Llegó Super Sonic Y salvó la partida Broder No puedo creerlo Así que papus Ya me voy a despedir Lo siento Yo sé que todos están llorando Porque ya me voy Pero no se preocupen Porque yo sé que ustedes Van a dejar su manita arriba Y se van a suscribir Para ver más videos De Shin Sonic Así que nada papus Nos vemos Hasta la próxima Adiós Bueno Pobrecito Pobrecito Shin Sonic Siga perdido Broder Pobrecito ¡Siga perdido! Pobrecito 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 Llegó Pobrecito 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 Pobrecito